¡Todo! ¡Todo! Armando a talusiento y sale delincuente a su presa Está en el inocente o justo entre sombras Espera a infaciente en momentos de poder aflacar Armando a talusiento y sale delincuente a su presa Está en el inocente o justo entre sombras Espera a infaciente en momentos de poder arrascarle Te sale delincuente, demente Y esta vez como nosotros es diferente y no gusta tu gente camina entre la gente parece inocente 2 personas 5 vamos a contarlas para ser exacto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personas ¿de cuánto va? si la gente no se hace va si la gente no se hace va